qué tal cómo están amigos de este canal el salvador en el campo ahora estamos como bien pueden ver ahí en el rancho la esmeralda y vamos a estar viendo un grupo de toros guir lechero y un grupo de hembras también guir lechero y por supuesto por ahí van a aparecer unos gusera esta es una actualización para que sepan lo que tiene disponible don jovel ahí para los que ya lo conocen o quieren ver o tienen la duda si es vídeo no evite este es nuevito ahí para que lo vean es lo que tiene disponible para todos ustedes y hablando de esto de los guir quiero mencionar algo que he leído en los comentarios y me parece muy bien de hecho con cristian estamos planeando hacer algo para ayudar y es como poder identificar un guir de verdad con un guir chafa que es características que hay que ver y todo eso obviamente vamos a hacer una especie de tutorial le vamos a llamar pero recuerden que la idea va a ser aprender juntos si sabemos algunos detalles por lo que nos explican los amigos ganaderos que trabajan con esta línea pero obviamente quizás al nivel de un juez verdad que juzga estas cosas ya eso tampoco pero si ya para por lo menos que uno pueda más o menos guiarse porque lamentablemente a muchos les pasa como a nosotros al inicio que simplemente nos decían o nos dejamos ir por el color de un animal si ya cambiaba de color era blanquito no pues no es guir porque el guir es de tal tal color y aunque tradicionalmente hay un color que predomina pero eso no tiene absolutamente nada que ver ni la calidad es mejor o peor no 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 nada que ver eso son otras características y vamos a tratar de hacer un recopilatorio para poderles explicar todo eso que es lo que hay que ver en una raza guir y lo mismo con las otras verdad y por supuesto en castes que en castes podrían ser los mejores que cómo se van haciendo cómo van saliendo claro que hay que tener mucha paciencia y el atajo más corto es comprar uno ya ha hecho verdad ahí para para mejorar el acto ganadero así es que si son varias formas cada quien decide son libres amigos ganaderos ustedes son los clientes ustedes pueden ofertar pueden demandar pueden demandar me refiero a exigir verdad no estoy pensando en abogados ni nada por el estilo así es que aquí lo dejo con este vídeo y lo pueden ver completito como ustedes les gusta y poner ahí en los comentarios que los estoy leyendo y eso me está enriqueciendo mucho para siempre tenerles un buen material que a por cierto los precios recuerden que precios de una raza guir pura no depende de la edad sino de la genética pueden andar de entre tres mil cuatro mil cinco mil seis mil sí 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 ahí de una vez verdad ahí se los dejo espero que disfruten el vídeo y que lo comenten vamos a estar muy pendientes de lo que ustedes nos digan un poco más El padre de él es Zanzao. 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 El padre de él es Zanzao.